Con su permiso, mesa directiva, compañeras diputadas y diputados. Saludo con gusto al grupo Diversex, que hoy se encuentra presente en este honorable pleno legislativo, impulsando y respaldando el derecho humano al reconocimiento de la entidad de género en las personas. También comentarle a los diferentes colectivos LGTB de Quintana Roo y de México, que no están solos. Aquí ya vemos diputados que los entendemos. Cuenten con nosotros en todos sus proyectos. Me permito compartir mi postura a favor del reconocimiento de este derecho humano y a favor del proyecto de dictamen en cuestión. Es cuanto y bienvenidos. Esta es su casa.